Eduardo y Guillermo con negra en la capital Eres esa flor tan especial que le hacía falta a mi vida Y el aroma de tu capullo a mi me enamoro Y al imaginarme tus labios besando los míos Sé que es un gran desafío al que me debo enfrentar Pero con tan solo mirarte ya yo estoy convencido Ay de que tú sientes lo mismo que me quieres amar Y aunque tú y yo si sabemos que es un amor prohibido Yo te susurro al oído que mi amor te quiero entregar Amor prohibido ven y quédate conmigo Ven y ya no sientas miedo de lo que pueda pasar No me importa si eres un amor prohibido Solo te quiero conmigo Ven que te quiero besar Y así entender que tú eres para mí Que contigo soy feliz Que eres lo más lindo que yo conocí Amor prohibido ven y quédate conmigo Ven y ya no sientas miedo de lo que pueda pasar Amor prohibido Amor prohibido Y es que el amor nace No se hace Cierto, Juan Carlos Sera Desde aquel día en que te vi he soñado contigo Desde aquel día en que te vi no te puedo olvidar Si tú me dieras tu amor al mundo gritaría Que solo tú eres mía Que solo tú eres mía Que siempre te voy a amar Amor prohibido ven y quédate conmigo Ven y ya no sientas miedo de lo que pueda pasar Amor prohibido No me importa si eres un amor prohibido Solo te quiero conmigo Ven que te quiero besar Y así entender que tú eres para mí Que contigo soy feliz Que eres lo más lindo que yo conocí Amor prohibido Ven y quédate conmigo Ven y ya no sientas miedo De lo que pueda pasar Amor prohibido Oscar Ruján El Buena Gracias por ver el video